Muy buenas tardes, bienvenidos al reportero del crimen, ya estamos iniciando la semana. Buenas tardes, Luis Vivas. Licenciado, cerrar en la parte de atrás, ahorita va a entrar de lleno con la segunda nota. No está olvidado, ni lidero, golpe de estado, está con nosotros en el equipo. No crean, no crean, no crean, no crean nada de eso, no crean nada de eso. Vamos a arrancar con la información, déjeme comentarle que pusieron a disposición de la Fiscalía, es Vicefiscalía de Ciudad del Carmen, de la Fiscalía del Estado, a cuatro elementos de la Policía Municipal. Resulta, ya lo habíamos platicado con anterioridad, que el nuevo comandante de la Policía Municipal, Municipal Guillermo Sayas, que viene detrás de un escándalo del New Divines y todo este rollo que se armó allá. Pues lo nombraron director de la Policía Municipal de Ciudad del Carmen. Pues resultó ser, bueno no, él, sus escoltas, está bien, él no, él no, sus escoltas. Dependen de él. Que dependen de él. Pues ahí entre policías se andan robando. Desapareció un arma calibre .223 de una de las patrullas, se hizo una investigación y resulta que, pues bueno, fueron puestos a disposición cuatro elementos a cargo de este elemento de la Policía Municipal de Ciudad del Carmen. Acusan directamente a dos guaruras de este señor, uno de nombre Alberto Chablé, por el robo de esta arma de fuego ahí en Ciudad del Carmen. Imagínense cómo comienza la administración municipal del alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde? El alcalde es Pablo Gutiérrez Lázaros, recién electo, es panista. Y bueno, pues este señor, pues déjame comentarte, Abraham, este Guillermo Sayas, pues vino respaldado según esto porque lo votaron los panistas en una sesión de cabildo, diez regidores panistas y uno de Morena lo avalaron. Y este señor Guillermo Sayas, pues estaba, fue procesado por homicidio culposo por el caso de la New Device en el 2008, pagó, nada más tuvo dos meses en el frescobote, pagó un millón ochocientos mil pesos para salir y bueno, fueron el escandalazo de nueve jóvenes muertos y dos, tres policías. ¿Lo absolvieron? Pues pagó fianza y se fue. Agotó así el proceso, ¿cómo le dan cargo a una persona que ha tenido estos antecedentes? Supone que el control de confianza que pasan todos los elementos que tienen que están en las corporaciones policíacas, pues te revisan tus antecedentes, de que no tengas antecedentes criminales y esto mancha el expediente de esta persona, bueno, sin embargo ahí el cabildo decidió que pues se le diera a esta persona la confianza para dirigir la policía municipal de Ciudad de Carmen. Comentarte también cómo estuvo el rollo de esto, pues resulta que este robo de este arma calibre .223, esas metralletas o armas de repetición que dan a los elementos de la policía, está el preventivo, la dejaron dentro de una patrulla, dentro de la academia de la policía, o sea, no creas que ni fue en la calle, fue dentro de la… Exacto, en la academia de policía, ahí se da este robo, al final pusieron a disposición a cuatro policías municipales, que por cierto, son guaruras de este señor y ya están libres. ¿Ah, sí? Pues qué mal, ¿no? El asunto es que también esta persona, según las palabras del propio presidente, el alcalde electo ahí de Ciudad de Carmen, había comentado en una entrevista que viene por recomendación del propio Renato Sález y eso pues como que deja… Pues bueno, él lo recomendó Renato Sález y él trajo a su guaruda, pues ya ve que salieron tremendas ratas, ahí tienen que investigar y yo creo que esto es un hecho delictuoso grave del robo de un arma de fuego. Además otra raya al tigre, ¿no? En medio de muchos escándalos ese señor, pues ni porque está fuera de la capital, está ahora en Ciudad del Carmen, en el sureste, pues deja de ser noticia este señor Guillermo Sález. En el 2008, 2008 fue el caso de Néstor Sález, ¿sí? Pero pues sigue un proceso. ¿Tienes micro, verán, Lick? A ver, si le ponen el micro, si le suben el micro, a ver, Lick, por favor. ¿Usted es experto en las cuestiones jurídicas? Sí, que ya tiene tiempo que pasó lo del caso del DF, de la discoteca, entonces él ya puede ocupar un cargo. Acuérdate que me parece que es de seis a cuatro años, entonces ya tiene bastante ratito. Si tiene alguna acusación o algo, ya pasó el tiempo. Fue procesado por homicidio culposo. Ya pasó el tiempo. Y con una fianza de un millón ochocientos. ¿Ya pasó entonces? Ya la libró entonces. Pues ahí están los padres de familia de la New Libres que iban a llegar a Ciudad del Carmen a hacer plantones, iban a llegar a protestar. También amenazaron. Bueno, amenazaron con eso porque no querían que ese señor siguiera en un cargo público tan delicado como es ser procurador de justicia. Bueno, tenemos una llamada telefónica de Ciudad del Carmen, a ver si podemos hacer el enlace porque desde el viernes nos están hablando de la isla y pues la verdad que no se había podido dar el chance de hacer el enlace porque pues obviamente habíamos tenido mucha información, al igual que hoy tenemos bastante información. ¿Qué es? Con nosotros va a estar bueno el programa el día de hoy. ¿La tenemos ya al aire, licenciado? Yo creo que ya no. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Bueno. Bueno. Buenas tardes, mira. ¿Cuál es su nombre, señor? Por ahí acaban de... Perdón. Su nombre, por favor. Si le puede subir tantito al... Alberto Chable. Al Tolvac. Óyame, si le baja usted a su televisión para que nos podamos comunicar porque si no vamos a estar rebotando el audio y no nos vamos a poder comunicar. Bájela a su televisión. Ya está. Ahora sí. ¿Me escucha? A ver si ahora sí. Ahora sí. Adelante. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿En qué le puedo servir? Mira, acaba de dar un... Acaba de dar una conferencia de prensa el señor Guillermo Sáez. Ok. En referencia a lo del arma larga 223. Sí. Que se extravió. Y ahí rectifica lo sucedido. Respecto a esta arma, ¿verdad? Fue sustraído en un operativo, no en el interior de la academia. Al parecer el elemento se bajó a prestar un auxilio y un personaje llamado, apodado el pato, fue el que sustrajo el arma larga de la patrulla. Eso es lo que comentan ellos. Ya se dio a conocer los diferentes medios aquí en Ciudad del Carmen. ¿Qué fue lo que pasó? Y ya hay una persona detenida. No hay personal de seguridad pública detenidos. No hay nombres. Al parecer esta persona fue la que sustrajo el arma. Ya está a disposición del Ministerio Público. Es lo que se da a conocer en los diferentes medios de radio aquí en Ciudad del Carmen. En un momento se manejó, en la mañana, que había sido en la academia, pero ya el señor director ya dio a conocer cómo fueron realmente los hechos. Bueno, eso es lo que dice él. Se manejó que el personal de él estaba involucrado en estos hechos, pero ya dieron a conocer que no es así. ¿Algo más que quiera comentar, señor? ¿Algo más que quiera comentar? Nada, este, felicidades por tu programa, hermano. Gracias, muy amable. Dale. Gracias, gracias. Bueno, esa es la versión que dan en los medios de comunicación en Ciudad del Carmen. Déjeme comentarle que antes de que yo pase esta nota, pude confirmar con una fuente digna de crédito del hecho que fue dado dentro de la academia de la policía municipal en Ciudad del Carmen. Que hay, fueron puestas cuatro personas a disposición del Ministerio Público y que fueron dejadas en libertad de inmediato por este robo, que por cierto, el arma ya apareció. Ya apareció. Ellos entregaron el arma al Ministerio Público. Apaguemos las luces y que aparezca el arma. Y apareció. Sí, como decía este cantifla, ¿te acuerdas en el famosísimo rollo este de la película del 777? A ver, aquí todos somos confiables, vamos a apagar las luces y que aparezca el arma. Y apareció. Y apareció. ¿Ibas a comentar algo, Miguel? ¿No? Adelante, ¿ya está? Ok. Bueno, nos vamos con la siguiente nota. Déjeme comentarle que el día de ayer, alrededor de las 9, 10 de la mañana, se dio una detención. Vea usted estas imágenes. Este señor que usted vio, lo bajaron de su coche a punta de chingadas. Ahora sí que, disculpe usted la palabra, punta de madras. Un mega operativo que se dio para la detención de esa persona. Le voy a dejar los aspectos con audio a continuación para que usted vea cómo se dio este hecho el día de ayer. Esta detención que, por demás, fue una violación a los derechos humanos. Le voy a comentar por qué. Esta persona estaba en estado de veridad, sí, dentro de su vehículo, y estaba estacionado en la esquina del restaurante que estaba enfrente de Lestelar. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llamaba? La carreta, ¿no? ¿Era la carreta? La carreta, sí. En la esquina en el paso peatonal. Estaba durmiendo el señor. Se acostó en el coche y abrió la puerta de su vehículo. Estaba durmiendo. Estaba. Con sus tragos, pero no estaba. Estaba hacer las cosas bien, ¿no? No estaba manejando. Pues que resulta, de eso te lo digo porque fueron gente que llegó al lugar y gente que vio el asunto, que resulta que, pues, llegaron los pepos. Pero en bola. Llegaron los pepos y lo vieron que estaba dormido. Y a ver tú, chato, ¿qué haces acá? Y que, oye, no, espérate, a ver, calma. No, es que, ah, viene usted alcoholizado. Pues sí, sí me tomé unos tragos. Pero a ver, tranquilos, ¿no? Ahorita. No, 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 ningún tranquilo. Pero pues el señor se sintió agredido. Y, pues, intenta dársela fuera. Se mete en sentido contrario para agarrar el circuito Baluartes. El circuito Baluartes. Ya ves que, pues, ahí el estelar, porque ya ves dos carriles del mismo sentido. Solamente en Campeche pasa eso, por cierto. Que dos calles vayan en el mismo sentido. Este, y pues que lo alcanzan y que lo cierran y que le dan tremenda madriza. Sí, como escucha usted. ¿Ve? Ese vehículo está en el maricón. Sí. Igual, de la misma forma, con la puerta abierta. Y sí, es un peligro. Bueno, tú tendrás tu opinión. Yo lo que veo acá es un abuso de autoridad. Y se lo presento a usted para que usted, pues, tome su criterio. Al final, nosotros solamente pasamos notas. Adelante. 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 Ya lo vio usted. Esta persona, como bien comenta Miguel, pues, al parecer, lo vieron en el malecón. Ya le ha sido reportada en el malecón. Ahora, lo que tú señalas es el protocolo de seguridad. Sí, ahí vamos. Bueno, el punto preciso es precisamente los protocolos de seguridad, los protocolos de aseguramiento. Si bien es cierto, a lo mejor lo reportaron el señor en el momento que fue, se le encontró, estaba descansando dentro de su vehículo, estaba estacionado el vehículo, si es cierto, en franja amarilla y sobre la marimba de paso peatonal, y lo reportaron. Bueno, eso es otra cosa. Pero creo, creo que no son las formas de tratar a un ciudadano. Bien lo dice la Constitución, tu vehículo es una extensión de tu propiedad, de tu casa. Y a este señor lo bajaron a madrazos del vehículo. Y creo que no son las formas. Si bien es cierto, estaba alcoholizado, o en algún momento, digo, pueden argumentar los elementos que los ofendió, no es forma para que lo bajen del vehículo, no es forma para que entre cinco cabrones se agarren y lo madreguen. Porque lo madreguen. ¿Y cuál es la forma, según tú, para bajarlo? La forma es de que, a ver, en otros casos, cuando se encerró, ¿quién fue el que se encerró cuando el Tarado López se encerró? ¿Con todo el camioneta, papito? ¿Le metes grúa? Sí. Hermano, no lo puedes bajar de su vehículo. No puedes pedirle al limonar que te dé manzanas. Bueno, no sé a qué te refieres. ¿Por qué te lo digo? No sé a qué te refieres. No le puedes exigir a estos elementos de la PEP que actúen de forma correcta a la hora de asegurar a una persona, si no les dan la capacitación de vida. Güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, sí, es la verdad. Pues tú me das. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Precisamente lo que te estoy diciendo es por qué actúan así. Porque así están capacitados. Tú me das la razón para comentar algo que tengo que hacer muy puntual. Yo recuerdo, y regresa esa misma administración, esa misma gente, ahorita vamos a hablar sobre ese tema también. Yo recuerdo que cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública, lo menos que se hacía era madrear a la gente. Cuando menos sí te agarraban y manejaban el protocolo. O sea, la madrea siempre ha habido en la policía. Eso, que ni qué, de toda la vida. Pero no eran tan descarados como ahorita. Y en ese entonces estaba don Carlos Miguel Aiza González, de Secretario de Seguridad Pública, que ahora es el jefe del, o sí, Secretario de Gobierno. Y estaba Elisio Vargas, que ahora también es Secretario de Seguridad Pública. Y lo que se trata es de limpiar la institución. De borrar esa imagen de madreadores, de cabrones, de que están para joder al ciudadano, como aquí lo hemos dicho 20 mil veces. Y que lo que se trata es de que si no están haciendo su trabajo para lo que les pagan, para servir y proteger a la comunidad, y si se están sirviendo de una placa y uniforme para madrear a la gente, pues que le empiecen a correr a la gente. Y te voy a decir algo. La Fiscalía del Estado, me ha estado viniendo a ver, ya me vinieron tres veces, soltaron por escrito, como marca la ley, videos de este tipo. Están soltando los videos para fincar responsabilidades a los elementos que están procediendo de manera arbitraria, sin los protocolos de seguridad, sin los protocolos de aseguramiento a los ciudadanos. Y tú fuiste uno de los que trajiste el video, de cuando aseguraron al señor ahí en Minas, el 28 de abril, si no me equivoco, cuando lo agarraron y lo mandó, estaba su chavito. ¿Te acuerdas que chocó una camioneta y se lo trajeron? Bueno, en ese caso. De hecho, hago el comentario, porque así va, ciudadanos, se han visto afectados por algún elemento, y tienen ustedes el reparo, algún video o algo, donde hayan sido víctimas de abuso, autoridad. Les recomiendo que vayan a la Fiscalía. ¿Y sabe usted por qué se lo estoy diciendo? Porque van a proceder contra todos esos malos elementos. Va a haber una limpia exhaustiva en esta institución, y se lo digo porque, pues, esa es la línea. No solapar a ningún policía violento o que violente las garantías individuales y de los ciudadanos. Ni mucho menos esté cometiendo actos arbitrarios en contra de la sociedad. Les invito a que acudan, y si ya presentaron alguna denuncia por abuso de autoridad, de verdad. Dele seguimiento. Dele seguimiento, dele seguimiento, porque, pues bueno, en algunos casos nosotros hemos pasado las notas del abuso de autoridad, esas cuales también me estaban preguntando, el de la chava que acusó a su esposo aquí en San Pedro, que venían discutiendo, la muchacha habla de la policía, y al final se suben al chavo a punta de madras, y se lo llevaron. ¿Te acuerdas que lo trajo Héctor? Me parece que lo trajo. Y también a esa persona, si van a ir a denunciar a los, si fueron a denunciar a los policías, denle seguimiento, porque la fiscalía está justísima. Y si tiene que ampliar, la denuncia también tiene que hacer. Y si nosotros tenemos que participar para la limpia de esta institución, con gusto, con gusto la hacemos para proporcionar los videos y las imágenes, y para que cada día contribuamos a que Campeche esté en regla, y los ciudadanos, pues no nos dejemos de esos señores, porque no les pagamos para que nos madreen, ni mucho menos para que cuando hay algún problema, pues en vez de que te ayuden, te estén chingando. Yo te hablo de capacitación precisamente porque se habla mucho de la capacitación del nuevo sistema de justicia penal, que se van a firmar acuerdos con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pero esa capacitación se queda ahí. Puedes mandar a quien tú quieras a que tome esa capacitación. Sería bueno que los jefes o los mandos, pues les apliquen un examen después de esa capacitación, para ver si es apto para prestar el servicio o no. Lo que comentábamos igual con la Policía Federal. Se supone que deben de tener exámenes psicométricos, psicológicos, de entorno social. Manejan un arma. Entonces, ese caso de Policía Federal igual tiene otro trasfondo. Estamos investigando y pues sí, al parecer el video está un poquito editado. Bueno, bueno, ok. Ahí tendrá que responder ante la autoridad correspondiente las formas que tenga que pasar. Óyeme, fíjate que también, hoy fui por la Secretaría de Seguridad Pública, ahí vienen algunos asuntos de información. Y fíjate que vi, o sea, de pura cazuela, vi que ya compraron motocicletas nuevas, de esas, que sí, bien chingón, son las de 600, así tipo CRV, con luces de strobo y todo el rollo, color roja. ¿Sabes para qué? Para aplicar ese operativo, esa propuesta, no me acuerdo quién la hizo, tú me ves, a ver si se te viene a la mente, de que ahora el auxilio va a ser a través de motocicletas en los accidentes. Ya ves que a veces la ambulancia no llega, de que hay mucho tráfico, o que están viendo un evento del gobernador, o que están viendo un evento de la presidenta del DIFU, que hay un evento ciclista y están ahí auxiliando a los chavos que van a correr, o que van a algún evento y no se puede mover la ambulancia. Bueno, pues hoy vi que ya tienen cuatro o cinco motos que les van a dar, creo que al Departamento de Rescate, para hacer los primeros auxilios en la ciudadanía. Digo, yo me acuerdo de ese proyecto, quizás que, ah, yo me acordé que me lo comentó, Víctor Cán me lo platicó. Víctor Cán, el vocero de salud. ¿Sigue siendo de seguridad pública? No, ya no, ya no va a ser trasladada a protección civil. Imagino que en los próximos días van a presentar este hecho por el gobernador Alejandro Moreno, va a presentar este proyecto. Yo ya me di cuenta por ahí de las motos. Qué bueno, es una buena alternativa para poder llegar pronto a los llamados de auxilio de la ciudadanía, en el caso de las ambulancias, cuando es un lugar... Y que le inviertan a las ambulancias, porque al lado de las ambulancias nada más llegan con... Se supone que todos están capacitados para dar los primeros auxilios. Digo, se supone, porque no todos saben el actuar. Pero sí, ojalá les inviertan a las ambulancias que les hace falta, sí. Sí, vámonos con la siguiente, a ver si lo viste, es el siguiente aspecto de este joven que quedó en el malecón. Se llama accidente que estaba con... Al parecer le dio una sobredosis, ¿no? El primer dato fue que era una persona atropellada por un vehículo, pero después que llegaron los paramédicos de Cruz Roja, no, resulta que estaba pues fumando su... Churro. Churro en un tráiler de esos de la feria. Le estaba pisando las patas a Satanás. Y sus compañeros cuando vieron que estaba convulsionando, se les hizo fácil irlo a tirar ahí, a la avenida Pedro Sainz, ahí en el malecón, sí. Llamó la atención de varias personas que estaban haciendo ejercicio. Y cuando llegó Cruz Roja, pues resulta que no, que el chamaco tiene una sobredosis. Así que le dieron los primeros auxilios y se lo llevan al hospital. Es parte de los siesteros, ¿verdad? Pues sí, ese famoso censo, a ver. ¿Cómo es que hay droga ya? No, es que no, déjate. Pues ya ves, no te acuerdas que cuando comenzó, al siguiente día los agarraron en el hotel de la Ría, se estaban pisando de las patas a Satanás. Pero dijeron que no era cierto. No, no va a ser cierto. Ahí está. Ahora, te imaginas, vas con tu familia a la feria y estos cuates que manejan los juegos, están bien marihuanos y bien pasoneados. Digo, pues el ejemplo, ¿no? Digo, tú estás en las malas lenguas. Si te imaginas. Te regalan tres vueltas o cuatro vueltas. Cuatro, cuatro vueltas, gracias. No, en serio, en manos de quién estamos. Y creo que esto lo tiene que vigilar ayuntamiento, lo tiene que vigilar protección civil, lo tiene que vigilar seguridad pública, lo tiene que ver copriscan y lo tiene que ver, pues es un trabajo en conjunto. Porque al final, imagínate que en el teleférico se le agarra, como decían por allá, ya agarraste tu avión y se te olviden las cosas y maten a un chiquito allá. Digo, en manos de quién va, o sea, no es seguro de ir a la feria. Pues ya, bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Hasta, de hecho, para ir a la feria, tienes que, por cierto, a qué juego vas a sentarlo, pues no te bajan 10, 15 mil cosas, como muchos que fueron timados ahí el 16 de septiembre en la feria y que nadie me hizo caso. ¿Y qué estuvimos denunciando? Esta famosa bolita que están jugando, lo de las canicas y que te estafan. Digo, además, también, nosotros aquí lo comentamos, cada quien se mete... Es que luego dicen, es que me estafaron. A ver, espérate. No, no, el delito no es tal, la estafa, sino que tú solito fuiste y diste tu dinero. Bueno, vamos a ir con información de dos robos que se dieron en la ciudad. El primero, en una tortillería de lo que es la calle 105A por Avenida Gobernadores y Hidalgo. Hidalgo, perdón. Hidalgo, Hidalgo. Sigue siendo la 105 y Avenida Aviación, perdón. Ahí, pues, se llevaron, el día de hoy, que llegaron a las 5 de la mañana los propietarios de Tortillería, Sara Michelle 6, se pusieron cuenta que, pues, ya habían abierto el negocio, se habían llevado sacos de harina y algunas herramientas de la tortillería. También, pues, bueno, algunos... el dinero que habían dejado en la caja y, pues, bueno, entraron por la parte de atrás. Los delincuentes aprovecharon el domingo para entrar a esta tortillería. Otro robo también que se dio en la escuela 21 de marzo de Lerma. Ahí, amantes de la ajeno, pues, forzaron las ventanas y se metieron a la escuela a robar. Hay vigilante. Déjenme decirle que hay vigilante, hay velador. Entonces, el velador, resulta que se dio cuenta que, pues, les habían dado baja a la escuela. Otro robo más ahí en Lerma, en la escuela primaria 21 de marzo. Esto fue el día de hoy. ¿Verdad? No. Vámonos con este accidente que se dio en la prolongación de la Pedro Moreno con... Hace unos momentos. Hace unos momentos en la prolongación de la Pedro Moreno con López Portillo, PGR. Un motociclista intentó rebasar el taxi por la derecha y, pues, ahí se hicieron de palabras. Tenemos el aspecto con audio. Vamos con el aspecto con audio. ¿Cuánto te sale a ti la mica? Original. ¿Ve a la agencia a comprarlo? Se la cobre la agencia. ¿Ve a comprarlo? No. ¿Ve a comprarlo? No. ¿Ve a comprarlo? No. ¿Ve a comprarlo? la aseguramiento de tres personas, allá por Sijoplaia. Estas tres personas llegaban alrededor de 400 kilogramos de marihuana y armas de fuego. La detención la hizo en una revisión de rutina de elementos de la Policía Federal, aquí en esta comisaría de Campeche. Y el caso fue turnado a la delegación de la PGR, donde fincarán responsabilidades. También de manera extraoficial se sabe que hay personal de la Interpol, que está aquí en Campeche, que están buscando un menor que fue extraído de los Estados Unidos. Al parecer el menor se encuentra en Pejelagarto, Candelaria, y ahí está la movilización. Sabemos que cuentan con el apoyo de la Policía Federal. Y por si usted ve tanto movimiento por allá, no sabemos hasta dónde nos vemos, pues es más o menos lo que está pasando. Sí nos vemos en Candelaria. Sí, bueno, pues está el movimiento de estas personas. No hay nada de manera oficial. Todo ha trascendido y ha filtrado estos datos. Pero si usted le llama la atención a esta movilización, no se espante, esto es lo que está pasando. Ok, sí, comentar de que normalmente, y un comentario, ahora lo que decía de esta movilización de Interpol, es que lo que pasa es que normalmente ya ves que se van los braceros y ahí se casan y tienen hijos, y luego los botan para acá, aunque ya tengan mucho tiempo. Y pues hay veces se traen al chamaco y la mamá se queda allá y empieza el relaco y la mamá quiere recuperar al niño y resulta que tiene que ir de revenir a Interpol. Y ahora sí que las, ¿cómo se llaman? Las embajadas para localizar. Sí, lo del aseguramiento de estas tres personas, que también llama la atención. 400 kilos, ¿no? 400, un poquito más de 400 kilogramos. Fíjate nada más. Y las armas de fuego. ¿Cuántas? No, no dieron monto. De hecho, digo, no hay información oficial, pero pues siguen los operativos. Acuérdate que desde Cuba del cambio de comisario han habido varios. Por cierto, ayer que fui al evento de la entrada de la placerada 4 de octubre, ese de San Francisco de Campeche, se iba a pegar un golpazo, se tropezó. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? En el evento del... En el entrar en el premio de tu hermano. Sí, así es. Ahorita lo vamos a platicar porque con mucho orgullo fui a acompañar a mi hermano a recibir el premio San Francisco de Campeche. Mi hermano Jesse, que tanto lo amo y que lo sabe. No tengo que decirse lo más que, pues ahí la presencia de los hermanos siempre, pues ayudándonos, ayudándonos mutuamente y apoyándonos en todos los sentidos. Y para mí es un verdadero orgullo y un orgullo para la familia, para mis sobrinos, para todos de verdad. Es un orgullo que mi hermano Jesse haya sido uno de los galardonados con este premio San Francisco de Campeche. Un éxito más para él en su trabajo profesional, en su trabajo como diseñador. Ha estudiado, se ha roto el alma porque... Y ha puesto el nombre de Campeche a nivel nacional e internacional. Así que, pues no puedo evitar de decirles a ustedes que estoy muy orgulloso de él, de partimos con él después de esta entrega, de este premio. He puesto las imágenes. Déjala, déjala de una vez mientras vemos los aspectos. Y pues obviamente mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hermano Carlos, mi hermana Luis, mi hermana Rocío, mi hermana Imelda. Pues ahí apoyando como siempre a mi hermano Jesse, que es un gran hombre, es una gran persona, un hombre muy trabajador desde muy chavo, profesionista. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Estoy muy orgulloso de él, él lo sabe. Y pues la verdad que lo felicito a nombre de toda la familia y de los compañeros aquí del reporte del crimen. Le mandamos un fuerte abrazo a Jesse, que como siempre, pues es una bella persona. Me regaló mi guayabea, por cierto. Nada más, sí. Pues hermano, ¿qué quieres? Yo no tengo así tanto dinero como para comprarme unas mega guayabeas. No es cierto, no, no, no. Ahí está él, mire, pasando a buscar su premio. Felicidades, de verdad, a nombre de toda la familia, a nombre de todos los compañeros aquí, reporteros, pues bueno, recibiendo de manos del gobernador su pergamino y obviamente la medalla que otorga el municipio a los campechanos distinguidos. Me preguntaba mi hijo, oye papá, ¿por qué le dan ese premio? ¿Por qué? Porque es una persona que ha puesto, al igual que todos los que reciben don Carlos Reyes Alpuche, las maestras, ese señor que trabaja en Pichi como promotor, son gente que ha dado la cara por Campeche, sacado adelante el nombre de Campeche, no solo mi hermano, todos y cada uno, don Carlos Reyes Alpuche, pues a través de los hermanamientos con Cuba, ha traído muchos médicos que han ayudado a gente campechano, a lucha con el cáncer, todo este asunto, y la verdad que son gente que se merece esta extinción. Felicidades a todos. Obviamente recibieron, otra le voy a decir, la señora senovia Teresita Jesús Mena Aguilar, Jesifrancisco Martínez Camar, Carlos Joaquín Reyes Alpuche, Silvia Antonia del Socorro Martínez Espinosa, Laila Elena de la Concepción Bravo Rosado, Santiago Tucuch Cantún, y María Cristina Ojeda Macosay, quien fue la maestra de ceremonia y la que agradeció a nombre de todos los galardonados, al gobernador y obviamente al municipio, por la distinción de darles esta presea San Francisco de Campeche. Con esto nos vamos al corte, regresando al corte, vamos a ir con más información, policía, corte y regresamos. En el corazón del Centro Histórico, la bufetería más sabrosa de Campeche, Terra Mar, mariscos, pescados, res y más, un menú de talla internacional, visítanos en el Centro Histórico, en la calle 8, a unos pasos de la biblioteca central, y en frente de las fuentes danzarinas, Terra Mar, un gustazo a tu paladar. ¡El Costillazo! Ven a disfrutar nuestras carnes deliciosas, en Avenida Concordia, frente al Aeropuerto Naval, Avenida Jaina, número 20, Colonia Planchac, Avenida Colosio, número 38, local 1 y 2, y Avenida La Valle Urbina. Servicio a domicilio, 9-81-387-773, y 9-81-117-4021, ¡El Costillazo! Ceracán, Centro Radiológico de Campeche, Te ofrecemos los servicios de resonancia magnética, laboratorio de análisis clínicos, tomografía, rayos X, ultrasonido 3 y 4D, densitometría ósea, y mastografía. Estamos ubicados en Avenida Circuito Balbuartes, 155 Barrio de Santana, teléfono, 9-81-116-1139, Ceracán, Centro Radiológico de Campeche. Restaurante Chano y Chón, invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de rachera, pastor y res, y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor, restaurante Chano y Chón. Ven a visitar PC Hoxer. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas, y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la Avenida Miguel Alemán, número 168, en el Barrio de Guadalupe. Teléfono, 81-1-6278. PC Hoxer, tu tienda de cómputo de confianza. Mi camión es directo, pues no se ha de parar, y yo me desespero, pues ya quiero llegar. Llegar, llegar, llegar con ella, y darle un beso, decirle que es mi estrella. Llegar, llegar, llegar con ella, trae mis brazos, recharla a ella. Llegar, llegar, llegar con ella, y darle un beso, decirle que es mi estrella. Oh, llegar, llegar, llegar con ella, trae mis brazos, recharla a ella, a ella, a ella. Restaurante Los Casitos. Restaurante Los Casitos les ofrece una gran variedad de carnes y platillos al estilo Michoacán. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en maciza, pozola al estilo Jalisco y la birria. Sábados y domingos le ofrecemos barbacoa al estilo Hidalgo para satisfacer el paladar más exigente. Acompañado de su refresco favorito, cervezas y licor de su preferencia. Nos encontramos en Avenida López Mateos, Colonia Voces. Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Restaurante Los Casitos. Quijá, un oasis cerca de ti. Excelentes albercas. Toboganes. Canchas deportivas. Áreas recreativas. El mejor parque acuático para este verano. Gracias por ver el video. 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 Gracias, excelente programa. Con gusto voy a tomar este mensaje, le voy a tomar una foto y le voy a mandar al nuevo encargado de la Comisión Federal porque hay la comunicación para que lo tome en consideración la opinión de usted. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 accidentes y accidentes graves. ¿Por qué? Porque está muy reducida la avenida y obviamente para dar vuelta, algunos parecen que entrar en un trailer. O sea, ya ves, te pegas a la derecha y luego te cierras y viene el motociclista y mocos. Son los famosos embudos de Campeche. En todas las avenidas siempre hay un embudo. La avenida Colosio tiene varios embudos. La avenida Resurgimiento también tiene varios embudos. Así es, ¿con qué otra más vamos, Lizio? Camiones. Motociclista. Camiones. Derrapa la avenida. En la avenida Juárez también hubo un accidente el fin de semana. Este joven resultó conexiones en la pierna y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja después de que fuera, de pegar un derrapón en su motociclista y se levantara, se lastimara el tobillo. A este lugar llegaron los cuerpos de socorro quienes le dieron los primeros auxilios a este joven y lo trasladaron a un hospital de la ciudad para su atención médica. ¿Eso fue? ¿Cuándo fue? ¿Ole, Vario? ¿Cuándo fue eso? El sábado. El sábado. El sábado por la tarde se dio este hecho ahí en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez y Paso Platonal de ir a las bombas del cárcamo, del cárcamo de bombeo de ahí, de presidente México. Está la motocicleta. Exceso de velocidad, ¿no? Exceso de velocidad. Exceso de velocidad. ¿Con qué otra cosa vamos? Camiones. Camiones con exceso de pasaje. Bien, la que sigue, camiones con exceso. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira, estábamos grabando el accidente del taxista y la motocicleta y ve cómo llevan a los estudiantes en este camión número 12. Ya ves que hay tanto operativo ahorita por parte del Instituto Estatal de Transporte y cuando nos vio, obviamente, pues, cierra las puertas, ¿no? Pero las traía abiertas. Sí, las traía abiertas. Te digo, la mayoría eran estudiantes y ve cómo van. Ahí está. Chamaquito que se pone. Sí, sí, sí. Y todavía asomaba el conductor. A veces lo estábamos grabando. Le iba a decir, pues, sí, sí te estamos grabando. Es una imprudencia de tu parte. Digo, dicen, empujen, empujen, pero ve para que baje una persona. Y ve dónde lo bajaron. En el cruce de la prolongación Pedro Moreno con la avenida López Portillo. Ahí está. No se pegó ni siquiera como debe ser. Otra cosa que hacen los taxistas que les vale gorro donde se hace pegan y sin usarlas intermitentes. Pues ahí está. Ahí está esta imagen que, pues, se la dejan a la nueva administradora del Instituto Estatal de Transporte, ¿no? Que ha hecho varios operativos, pero, pues, hay cositas que se le están yendo. Hay cositas. Hasta que no se muere un chamaco. Han pasado casos. No, hay varios casos del Instituto Estatal de Transporte que no se han atendido por parte de los medios de comunicación. Fíjate que, para comentarte algo, yo tuve un vecino que precisamente murió de esta forma. Así como venía, era un estudiante de la universidad, yo me acuerdo, yo, chavito, venía el chavo en la parte de atrás del camión, ¿te acuerdas de los camiones de la Esperanza? ¡Santí, Guzman! Como que mató salen. Ya tiene muchos ayer el inicio. Y en la vuelta del parque de Santa Lucía, ya es que daban la vuelta para... Salió volando el chavo y le pasó encima el camión, lo aplastó la cabeza. Es una falta de precaución. No cerró la puerta. Y, pues, bueno, el sobrecupo de personas en un camión de transporte público. Mucho cuidado porque no llevan animales. De hecho, yo el jueves me agarré con uno de ellos, le di un golpe a mi... Le di un llegue a mi coche con el espejo retrovisor y lo alcancé ahí de la universidad. Le digo, oye, déjate del golpe. No traes animales, cabrón. Perrón, se me fue. Estaba yo muy molesto. Porque aparte que le di un llegue a mi coche, venía como loco, dio la vuelta ahí de la universidad donde atropellaron a la chava. Bueno, minutos antes que atropellaron a la chava, yo pasé por allá y lo alcancé y le dijo al policía, ¿sabes qué, maestro? Digo, por mi médico le di un lleguecito. Dije, pues, no voy a estar poniendo a pelea con este cuate. Nunca me va a pagar. Pero, ¿sabes qué? No traes animales. Cuate, le digo, o sea, ¿qué te pasa? Ya sabe, le refresqué. Yo soy muy lépero. Disculpe. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? No. Pero sí se lo dije y se lo dije al policía. Oye, pon orden, papá, porque no te tienen para que tire la mano acá cuando llegue acá a camión, sino que lo infraccionen. ¿Quién lo va a infraccionar? No puede, porque al final la infraccion y la maneja, creo que, este, surta el transporte. Si puede, es vial, es un hecho vial. Claro que sí, lo infracciona él y lo deben infraccionar el instituto. ¿Los dos? Sí. Hay dos sanciones en un mismo... Sí, pueden haber dos sanciones. Así es. Bueno, eso no lo sabía. Disculpe mi ignorancia. Dicen que usted está más empapado. Usted era, su amigo era, este, don Cabecha, ¿no? Es cierto, es cierto. Es puro cotorreo. Si no le ponemos a bola este ambiente delante. ¿Con qué seguimos? Se le salió un neumático, un vehículo y terminó dentro del camellón. ¿En dónde, Miguel, tú estuviste ahí? La López Portillo, ahí muy cerca de la Glorieta del aeropuerto. Así terminó. Pues ya ves que cuando te estés en neumático tienes que maniobrar. Y por fortuna no había nadie. No había nadie, sino se lleva a los peatones, pero pues casi no había gente y pues solo quedó en el susto. Ok, vamos a irnos con nombramientos en la Fiscalía del Estado. Como usted ya se había enterado, el Fiscal General del Estado Juan Manuel Herrera Campos a nombre del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó nombramientos como Vicefiscal General Adjunta a Laura Luna García, como Coordinador General del Centro de Justicia para Mujeres a la Universidad Miriam de Jesús Maizolís, como Director del Instituto de Servicios Pericial Edgar Iván Pérez Medina, como Director de la Agencia Estatal de Investigaciones a Evaristo Avilés Tun, y como Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones Wilber Guillermo Trejo Castro y como Director General de Fiscalías Elvira de Los Ángeles López González, la maestra le manda un saludo, una persona que está muy capacitada para la cuestión del nuevo sistema de justicia penal. Y lo tengo que decir, porque yo no me voy a quedar callado con nada, regresan los mismos de la época donde estuvieron el famoso cohecho y el famoso resistencia a particulares. Ellos fueron los que inventaron esto. Ah, no podías. Cohecho. Es mi amigo Evaristo. Lo saludé hoy, le lo felicité y le decía lo mejor, que siga adelante con la chame, que le meta ganas. Pero es una realidad. Pero ya no. Y los que le pueden confirmar este asunto son los mismos abogados. Ah, no podían agarrar el cohecho. Y hay una resistencia particular. Y así te entambaban. Ojalá y que con el nuevo sistema de justicia penal donde se privilegian los derechos humanos de todas las personas y la reparación del daño, pues no dé pie para que se dé este tipo de actos violatorios a la Constitución y a los derechos humanos. Sé que están preparados. Wilber Trejo es un gran amigo, lo conozco, se usaba como inspector de la Profepa, fue director, fue jefe del grupo de operaciones especiales de la Procuraduría General de Justicia, los famosos GOPES, que desaparecieron y los desaparecieron en ese grupo. Evaristo, pues es un licenciado que ha pasado mucho tiempo en la Fiscalía y pues muy amigo acá del Procurador. Espero que hagan un excelente trabajo. Y si no, pues aquí lo estaremos diciendo, como debe ser. Que sé que están capacitados para el nuevo sistema de justicia penal, lo sé. Porque el señor Borristo se ha dedicado a estudiar, igual que Wilber Trejo, pero pues solamente les doy ese antecedente, que también lo tengo que decir, que es una realidad y que ustedes no me dejarán mentir. Bueno, ahí está. Ahora sí, Parque Polvorín, licenciado. Sí, precisamente un vecino que me dijo que te mandó fotos y que te mandó cuanta cosa, me interceptó y me dijo, es que ya le hablé a Abraham y no me hace caso. Y ahí está. Esos son los aspectos del parque de Polvorín a la noche. Pues le hace falta... Si eres un digno representante del reportario del crimen, licenciado, usted mire, ya agarró, pero éxito, éxito. Es más, mira, cuando usted decida levantar el vuelo para otros lugares, yo tengo a usted por seguro que me voy a sentir muy orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque la neta del planeta es un chico. Interpreta la ley, sabe usted, lee, estudia y además, ¿sabe qué? Mi respeto. No, lo digo en serio. Muchas gracias. No, en serio. Yo sé que tú eres una persona muy capaz y, hermano, tenemos que pensar en grande, no para abajo, para arriba. ¿De qué se ríe? Pues, ¿qué? Es la realidad, mi amigo. Sí trabaja, no como otros. Bueno, ¿qué hay? Oye, pues ahí están los aspectos. Ahí se sintió Legari, bueno, Legari. No, Legari se pone ahí. Cálmate, chavo. También para ti hay, tranquilo. Pues ahí está el llamado a las autoridades por el alumbrado público y que hay varios niños que salieron lesionados en este parque. Así que, ahí está, servido, señor. Miguel, de hecho, este, tenemos lo de, chécate lo de la gira del sábado. Por favor, de hecho, te voy a decir una cosa, no nada más estaba así, este, el de Valle de Dorado estaba, no manches, carnal, de veras, ni ganas de entrar allá, te pica un animal o, no, no, está muy cañón. Pero fíjate que el fin de semana, Eliseo, ¿cómo se, cómo se pide? Fernández Montúfar, ese cuate, acudió a ese fraccionamiento de lo que es, este, Valle de Dorado con una brigada. Digo, el chavo tiene la iniciativa, hay que decirlo, tiene la iniciativa, cámbiale a lo de la gira, le iniciativa, llevó gente, contrató gente, contrató electricista, contrató gente del, digo, de su gente que trabaja allá, se fueron a limpiar la cancha, repararon la cancha, repararon el alumbrado público, chapearon, estuvieron ahí platicando con la gente, digo, parte de lo que tienen que hacer es gestionar que su distrito se encuentre en buenas condiciones y si el ayuntamiento no lo hace, pues bueno, también le dan dinero para gestión y si tiene que contratar gente para reparar lo que hace falta, pues qué bueno que lo está haciendo. Yo lo veo, digo, no he visto ningún otro diputado que lo esté haciendo, es el único que, hasta ahorita me contrataron un electricista para verlo del alumbrado público de la cancha, limpiaron el parque, es más, creo que hasta agarró su machete, él y estaba, le iba a salir callo. Pero bueno, la intención de la cuenta, mira, llevaron un albañil para terminar de bardear este asunto, visitó la gente, estuvo hablando con la gente de su distrito, qué bueno, felicidades, ojalá y que no nada más sea pura llamarada de petate como dicen por allá que ahorita porque está entrando juguete nuevo y todo el rollo, no, que esté constante en su distrito y que no solamente es Valledorado, también hay planchaje, también hay minas, también hay una serie de lugares que tienen que visitarlo y que tienen que regresar a su distrito porque esa es su chamba y legislar y legislar en beneficio de quién, de usted, hacer leyes porque eso de que, oye, me compone mi calle, no, no, eso no es tu trabajo, tu trabajo es legislar, que también tienes un recurso del Congreso, del Estado que te dan cada mes para gestiones y para apoyar a la gente, si tú decides cómo lo aplicas si vas y compones o le empiezas a regalar dinero a la gente, como muchos se acostumbran a hacerlo, pero velo, ve cómo estaba el parque, ahí lo ves y lo limpiaron, felicidades porque están haciendo algo en beneficio de la gente que ahí vive, ojalá, ojalá que sirva de ejemplo, esta no se me puede, esta no se me puede, si me estaba diciendo el asunto, que re, chisme, ¿me cuentan? chisme, te cuéntame, cuéntamelo, Marta, cuéntamelo, pues que resulta que en parques y jardines, el viernes, el viernes en la tarde, pues ya que don Garo está apurado para meter a su gente y yo vamos a, o sea, voy a gobernar con mis amigos, ¿no? uno de sus amigos, Enrique Rosado y que lo lleva a presentar allá a la dirección de parques y jardines, lo sacaron, le dijeron, a ver, bueno, es que si me voy a, me voy a ver muy gacho, ¿no? A esa rata no la queremos, así, y ¿sabe qué? Viene mi líder sindical, recuerde que don Despota, me alarga, hay una investigación hasta federal, porque falsificó una firma de un jugador cuando estaba en Piratas, no lo metieron al bote por gracia de sus amigos que estaban en el gobierno, no de Dios, de los amigos en el gobierno y la neta lo libraron, pero ¿sabes qué? Lo sacaron y se amotinó la gente, pero ¿sabes por qué? Me estaban contando el chocolate, un pajarito, ya sé quién es, un pajarito, me lo estaba contando, me dice, es que cuando, cuando estaba en la basura, le decían en el rey de la basura, Enrique Rosado, Méndez, te dijiste que tú ya te vas a entrar con tu neta, espérate, está bueno el chisme, pues que, este, que cuando estaba él como director de Hace Urbano, Bonilla trabajaba junto con su papá, quien es el líder sindical de, de este asunto de la basura, pues el gordo los trató con la punta, de hecho creo que su papá los sacó, eso me estaban platicando, no estoy muy seguro, y pues ahorita Bonilla está en el poder, el líder sindical y además mueve a sus huestes ahí en el, en parques y jardines, drenaje, son los que más, más chambean, y son las, o sea, la neta, disculpen, es la gente que se rompe la mano en la calle por el ayuntamiento, entonces que ahorita viene y fuera, fuera rata, y fuera rata, se fue a drenaje, se quiso refugiar en el ato y de ahí también lo corrieron, ojalá y que Don Garo tome mejores opciones para directores, lo que sí quedó claro, que no van a soportar a ningún funcionario que tenga los antecedentes de ser déspota y que sea un mal hablado y que haya maltratado al personal, no lo van a aceptar, ahí está, chavo, te toca tu parte, qué onda, te quiero esperar sin entrar, órale carnal, de una vez, que pasen las imágenes, gente estúpida, aquí mira, no estamos en Televisa ni estamos así, no, 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 acá es un programa normal, aquí entran y salen y tienen que trabajar, ¿o qué? Ahí están, no, bríncatela, vámonos con las dos, con tus notas, ¿cuál es la penúltima? La penúltima es de la señora, esta señora que usted ve en pantalla, se llama María Guadalupe Vela, esta señora tiene 69 años y bueno, resulta que su hermana la está despojando de esta vivienda y la historia es la siguiente, hicieron que la señora, la mamá de esta señora ya con muchos años ya de edad, pues le hicieron firmar y meterle ahí la huella digital para con tal de que quede en testamento otras personas que ella no había realmente beneficiado, así que vamos a escuchar lo que dijo su hija, la señora, la señorita Marisela Cámara Ávila, hija de esta persona que bueno, nos cuenta la historia, porque déjeme decirle que la señora que vio en pantalla, doña María Guadalupe Vela, pues ya se pasó a suicidar por este problema, tiene serias dificultades tanto económicas, pero bueno, le están haciendo la vida imposible por una hermana, escuche lo que dijo. Es de mi tía, esta persona despojó a mi abuela, sí, basándose de que mi abuela es una persona que no sabe leer ni escribir, no sabe hablar español, sí, sí habla español pero muy poco, esta persona que se llama Paulina Vela, la llevó a Sechacán delante de un notario de nombre de Marco Antonio Rodríguez Rivero, que fue el que se encargó de hacer los documentos que mi abuelita les había donado tanto a ella como a su nieta, sus dos propiedades de mi abuelita, sí, una de las propiedades es esta donde están ustedes, que de hecho esta propiedad están pidiendo o querían demandar a mi mamá que mi mamá les pagara que por daños y prejuicios, pero esta casa siempre ha estado así, de hecho esta casa era una pieza nada más por mi mamá, fue que esta casa a pesar que no es una casa lojosa, ella fue que lo agrandeció, sí, entonces esta persona Paulina Vela, este, pues, le vuelvo a repetir, despojó a mi abuelita, ahí, ahí, este, de hecho mi abuelita en este, en el año 2011, mi abuela fue a la I, sí, ella dijo lo que le estaba pasando, se le llevó a la defensoría de ancianos, a la defensa de la mujer, nunca recibió mi abuela lo que es este, apoyo de parte de ellos, de hecho mi abuela de viva voz y de ella misma redacta de la mala, de la mala vida que Paulina, este, Paulina Witts le dio en vida, que no le daba que comer, la encerraba. La abuelita tiene un video donde señala que no ha regalado ni una propiedad ni nada cuando estaba en vida y escuche bien con atención porque fue parte de la evidencia pero no se le hicieron válida por el licenciado que le estaba viendo el caso, escuche esta narración. Yo trabajé, está bien, está ahí, pero trabajé mucho. Pero usted no regaló nada, usted no regaló su tanda. Yo nadie lo regalé, nadie, ellos lo hicieron. Así es, pero ¿dónde la llevaron a usted mamacita? Si estamos viendo cómo se regresa en su casa, no creas que... Pastelón, ellos no hagan caso a mí, se fueron a manifestar. Ya, ya, ya explicó, ya explicó ellos su, como dice, el señor que hace el licenciado. cuando llegué, puso su firma. Paula, Cecilia. También estuvo involucrado el notario Víctor Rodríguez Rivero que le da fe a este testamento que no está nada pues claro. Y bueno, y el abogado de esas personas es Juan Carlos Zapata Costa quien dio también este, malintegró el expediente y lo que ha ocasionado este perjuicio. Pero vamos a escuchar lo que dice la señora Guadalupe Vera Witz que es la afectada directamente. Cuando le he pedido como le digo a mi hija quisiera ver al señor gobernador quien me puede ayudar. Yo creo que él tiene poder de ayudarme porque no soy una niña soy una señora de edad. No, no ha habido justicia como dicen como mi pobre madre como la mataron la encerraron no le dieron que comer me la mataron no hubo justicia ahora es lo que ellos quieren acabar también conmigo morir y con mi madre es lo que ellos quieren es lo que ellos van a acabar ellos por Dios no es mal porque me detengo por Dios y no sé que soy capaz pero a ellos y espero que llegue a su soy el señor gobernador que haga justicia que haga justicia porque no nada más a muchas viejitas les pasaron también habló sobre este este caso y bueno ella asegura que su hermana su propia hermana la que está despojando este predio contrató un delincuente para asesinarla de nombre de José Alexis Pacheco Solís escucha esto y este es el señor que robó mi casa y últimamente que antes que se largue a esconderse y me dijo así y todavía me voy a desquitar porque eso me van a pagar y dice no te lo puedo decir bueno ni más que me maten que yo te diga quién es tu misma familia doña Paulita y todos están de acuerdo su nieta y su mamá la Cindy este es su hija y este y el güero el güero es su hermano es su mismo nieto de ella doña Paulita y este y dice este yo yo no tengo para gasolina yo pongo la gasolina pero una cosa que cuando yo te dije que tal hora que le dijo el güero así le llaman por ser güero es Eric ¿Quién le quiere matar? es el es el que robó mi casa le tiene ya ya lo habían contratado para que para que me mate sí para que me mate así quemado acusada directamente de este asunto doña Paulina Bela es la que bueno al parecer despojó a estas personas de este predio y bueno ya ahorita el expediente pasó a un juzgado federal en Jalapa y bueno ya le dieron una sentencia que al final la van a correr de este lugar pero ellos tienen todas las pruebas tienen videos tienen donde se asegura que no hay tal cosa que no se cedieron estos derechos ni se pusieron en testamento y bueno pues ahí está el asunto y piden la intervención de las autoridades la falsificación obviamente de la firma de la mamá quien deja la herencia es la avenida gobernadores falsificaron sus huellas para hacer un testamento ante estos dos abogados el abogado de ellos que ¿cómo se llama? perdón el notario Víctor Rodríguez Rivero es en el Chacán dio fe de este testamento y bueno y el otro pues abogado que dicen que también se vende vende la causa el señor Juan Carlos Zapata Costa que mal elabora el expediente con todas las pruebas y demás para que esto no llevar a un y despojar de la casa es una persona ya se ha edado 76 ¿verdad? 69 años la otra señora 79 ¿no? 69 años la avenida Obregón este caso y obviamente la señora ya intentó suicidarse en dos ocasiones ha pensado otra vez intentarlo hacer porque pues no busca salida ¿a dónde se va a ir a vivir si toda su vida ha vivido en el mismo lugar? ¿a dónde? y fíjate que se lo platicaba ya el de la fiscalía pero además de lo mismo ojalá que alguien pueda ayudarla si hay algún abogado que no está viendo que pueda auxiliar a esta señora porque la van a sacar de su casa pues ya tiene 10 años este problema y bueno y se agrava con este asunto de que la están amenazando de muerte por fastidiar a la otra hermana que se llama María Luisa Bella es un problema ya muy serio y familiar también hay otro problema serio y familiar que mañana vamos a presentar el de un líder ex líder de ferrocarriles que también le están quitando su lana su pensión y los hermanos o sea la hermana la misma familia está el problema este bueno es triste porque son asuntos que no se deberían de presentar entre mañana mañana sin falta gracias licenciado vivas señor martínez gracias licenciado serrano oportuno sus comentarios como siempre muy atinados además y yo les agradezco a ustedes que hayan seguido este programa mañana en punto de las 3 de la tarde si Dios quiere y no pasa nada aquí nos veremos en el reportero del crimen gracias buenas tardes pásenla bien gracias